Compromiso para seguir compartiendo información, pues suscribirte al canal y compartir con otras personas que necesitan saber de esto. ¿Te parece? Puñito. Queremos llegar a los mil suscriptores, por lo menos ahora que estamos viendo este video, o que están viendo este video. Estamos 7 del segundo mes del 2023, así que necesitamos que este canal crezca más. Más suscriptores, por favor. Y vámonos. Como vieron en el título, hoy vamos a trabajar en libretos para un programa de radio. El programa se llama Zona Caliente. Estas son las cosas que a nosotros como locutores nos dicen, hey, necesito un programa de radio que voy a trabajar y tal. Porfadanos grabando la presentación y despedida. Y nosotros decimos, a ver, dame el libreto. No, pero no tengo libreto. Es algo sencillo, o sea. Hay que diferenciar varias cosas. Está el locutor. Estamos hablando de locución comercial o locución identificativa. Está el editor. Y está el que hace el libreto. Ahora, si sabemos hacer todo aquello, pues vamos a cobrar por todo aquello. Para quien voy a trabajar en este libreto es para una radio que vengo trabajando por muchos años y con ellos tengo un convenio de pago mensual. Que no sería el que yo grabaría porque si grabaría cierta cantidad de información, pues yo les cobraría más. La radio tendría que pagar más. Pero como hay un convenio de pago durante todo el año, pues se alivian el pago. Dependiendo las grabaciones que se hagan durante la jornada, ¿no? Bueno, entendiendo eso. Entonces, yo me encargo de grabar la voz, de hacer libreto, de grabar la voz y producir. O sea, estoy haciendo tres cosas a la vez. Y consideren eso. Que si solamente me dedico a la voz y no sé libreto, es necesario que sepas libreto, ¿sí? Que sé hacer libreto si grabo la voz pero no sé producir. Necesario. Actualmente, necesario que sepas también producir. Muy bien. Así sea una producción súper básica, ¿no? No te complejes. Vamos poco a poco. Muy bien. Entonces, el programa se llama... El programa, programa, programa. Se llama Zona Caliente. Nos toca hacer una presentación, una despedida y unos pequeños avances. Ahora, para poder hacer un libreto, toca pensar un poco en... A ver, el locutor que está en el programa, ¿es full activo? ¿Es más lento? No sé. Imagínate un poco de cosas. Entonces, de ahí necesitamos porque conforme a aquello vamos a hacer los avances. Más caliente, como dice el nombre. O no. Podemos jugar un poco con la picardía posiblemente. Ya está contigo. Jefferson Nevarez, el que... El que... El que te activa en la zona caliente de la radio tal. Por ejemplo. O podemos hacer una presentación mucho más normal. A partir de ahora, zona caliente. En Radio Horizontes, por ejemplo. Entonces, toda esa información es necesaria para nosotros poner en práctica en el libreto, el libreto. Y luego de eso, pues, ¿cómo voy a utilizar la voz? Un poco picarona, un poco fuerte, un poco suave. Entonces, toda esa información es necesaria para poder trabajar en el libreto. ¿Te parece? Bueno, yo ahí no te aburro más. ¿Te parece? Estoy repitiendo muchas veces. ¿Te parece? Me escuché varias veces. ¿Te parece? Ya. Tomen en cuenta todos estos tips al momento de empezar a crear un proyecto desde cero. No se aceleren. No se apresuren. Nosotros queremos ya tener el libreto a la mano. Hay proyectos que salen desde la noche a la mañana. O sea, yo me acosté a dormir y a medianoche se me prendió el foco y escribí todo lo que tenía que hacer. Como hay proyectos que no se te encienden y al fin tienes que estar... Piensa, piensa, piensa. Y buscando inspiración como lo están haciendo hoy acá en este video. Nos vemos. Suscribirte, importantísimo. Puñito, puñito. Nos escuchamos y nos vemos.